Damos la bienvenida al abogado Aldrin Gómez, Alberto Franco, los saludo desde UCSG Noticias, primera emisión. Bienvenido. ¿Cómo le va, don Alberto? Buenos días. Es un placer siempre estar con usted y con la distinguida audiencia de UCSG Noticias. Gracias. Es evidente que en muchos casos se presentan acciones judiciales, constitucionales, sin el respaldo legal o en vía incorrecta. Los jueces les dan trámite, pero no existe alguna acción legal que pueda tomar el Consejo de la Judicatura, la misma Corte Constitucional, contra esos jueces y contra el abogado que utiliza artilugios fuera de la ley para obtener un propósito contrario a esa ley que dice que está obedeciendo o protegiendo? Mire, don Alberto, qué bueno que usted empieza por ese lado. En realidad yo creo que es momento de señalar ya a los verdaderos responsables de esto, más allá de los abogados y de las autoridades que intentan atornillarse a las instituciones con la presentación irregular y la posesión irregular de garantías. Por un lado, tenemos a la Corte Constitucional que vía jurisprudencia hace harto rato ya debió haber solucionado el tema de cuándo proceden este tipo de garantías y haber sancionado también a los jueces que conceden de forma irregular estas garantías. Mire usted, en el caso, por ejemplo, de la ex jueza Belén Domínguez, la Corte Constitucional, en la cual evidentemente se detectó un sorteo irregular, la Corte Constitucional no hizo absolutamente nada respecto de esta jueza, ¿no? Es decir, no le sancionó, no le dijo que había cometido una manifiesta negligencia, algún error inexcusable de nada. Entonces, claro, si tú permites que los jueces actúen de esta manera, pues difícilmente vas a poder evitar que en el futuro nuevamente pasen estas situaciones. Y por otro lado, claro, tenemos un consejo de la juridicatura con bastante rabo de pájaro. El mismo presidente encargado está en su puesto con una concesión irregular de una medida cautelar. Entonces, claro, si desde la cabeza está, perdóneme que se lo diga así, absolutamente todo podrido, difícilmente vamos a poder sancionar abogados que, dicho sea de paso, el Consejo de la Juridicatura puede sancionar a estos abogados que patrocinan estas garantías de manera irregular. Entonces, de herramienta tenemos, por un lado, la Corte Constitucional vía jurisprudencia, como le digo, hace rato pudo haber establecido estándares, límites a la concesión irregular de estas garantías. Y por otro lado, el Consejo de la Juridicatura que también podía haber tranquilamente sancionado pues a estos abogados, a estos terceros interesados de buena fe que se presentan y pues sin tener nada que ver en la causa presentan las garantías en Mangaralto, en la Concordia. Bueno, déjeme decirle que si es que no echamos mano de las herramientas constitucionales y las autoridades llamadas a corregir esto no lo hacen, miren, nos estamos enfrentando a una debacle institucional muy lamentable, muy lamentable porque tenemos, por un lado, ahora autoridades que se arrogan funciones, y me refiero al señor Ulloa, que ha posesionado en funciones al nuevo superintendente de bancos. Y por otro lado, pues tenemos una Asamblea Nacional que ahora de facto está indicando que va y no se va decisiones que se entienden serían legítimas. Entonces, usted ve, estamos en una debacle jurídica, una debacle institucional con tradiciones vacíos que lastimosamente vacían de eficacia al ordenamiento jurídico y pues ahora cada uno está haciendo lo que le da la gana, ¿no? Exactamente, estamos en la tierra del hago lo que me da la real gana. La pugna que existe entre el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social y la Asamblea está en el marco previamente escrito en la pregunta anterior. ¿Qué hacer dentro del marco legal para solucionarlo? Mire, lo que pasa es que yo creo que nosotros estamos acostumbrados siempre a tratar de encontrar una solución en el marco legal, pero cuando tenemos la solución en el marco legal, en el ordenamiento jurídico, cuando la norma nos dice expresamente y de manera clara qué hacer, no lo hacemos. Entonces, más allá de encontrar una solución en el ordenamiento jurídico, como le digo, existe, hay, es esa falta de voluntad política de las autoridades, perdone que se lo diga así, pero la necedad, la ignorancia, la tosudez del señor Ulloa y compañía, pues nos está llevando, como le digo, a una situación en donde ya el ordenamiento jurídico está dejando de ser eficaz. A ver, usted me preguntará en un primer momento, claro, ellos han presentado una acción de protección de manera irregular a mi gusto, qué es lo que debió haber hecho el juez, debió haberse lo negado. ¿Por qué? Porque la Asamblea, pues considero yo, no ha inobservado ningún procedimiento para la censura y destitución de estas autoridades. Sin embargo, ha conseguido una medida cautelar y, claro, qué es lo que tenía que bajar por otro lado hacia la Asamblea. Existe una medida cautelar, una decisión emitida en materia de garantías y conforme lo dice la Constitución y la Ley Orgánica de Garantías Judiciales, pues estas decisiones son de cumplimiento inmediato. Entonces, claro, nos está llevando a que, por un lado, como le digo, jueces otorguen de manera irregular las garantías cuando no debieron hacerlos, cuando el ordenamiento jurídico es bastante claro en que ese tipo de garantías no son procedentes. Y por otro lado, claro, nos está llevando a que la Asamblea Nacional inobserve decisiones dictadas por un juez, lo cual, como le digo, también es bastante irregular. Entonces, si nos encontramos ahora en este mundo de contradicciones, pues yo creo que la Corte Constitucional ya debe dejar de enviosarse, debe dejar de mirar hacia un lado, debe dejar de, perdóname que se lo diga, pero la Corte Constitucional ha tomado una posición de me hago el bravo, me hago el exquisito y no soluciono lo que tengo que hacer. No dicto jurisprudencia, no sanciono jueces, no trato de establecer reglas claras para cuando proceden o no este tipo de garantías dictadas, como le digo, otorgadas, perdón, de manera irregular. Entonces, yo creo que uno de los principales actores acá es la Corte Constitucional, pues les guste o no, son ellos los que tienen que haber solucionado esta situación o los que pueden solucionar. Mire usted, me parece que creo yo que hasta la anterior semana existían 17 acciones de protección presentadas, uno por comedidos, otro por los mismos consejeros destituidos en varias ciudades, en Quito, en la Concordia, en algunos lugares. Usted me pregunta cuál es el mecanismo para solucionar esto. Tranquilamente, la Corte Constitucional, vía acción de incumplimiento, puede conocer pues estas acciones de protección, porque usted verá, puede ser que tenga una medida cautelar la cual le ha permitido al señor Ulloa estar en su puesto, pero puede ser que por otro lado, otro juez, ¿qué pasa si otro juez decide lo contrario? Es decir, que no procede la acción de protección. Entonces, usted se encuentra con dos decisiones contradictorias, la una que le daría la razón al señor Ulloa y la otra que no le daría la razón. ¿Qué es lo que tiene que hacer la Corte Constitucional? Vía acción de incumplimiento, conocer esas acciones de protección y establecer quién tiene la razón, cómo tiene la razón y qué es lo que se va a resolver y cómo se va a resolver. Pero mire, lastimosamente eso no va a pasar y no es el primer tema que se le pide a la Corte que solucione, pero eso sí, para estar cumpliendo situaciones de agenda, para eso sí está número uno la Corte Constitucional. Es un problema que realmente la Corte Constitucional no haya delimitado los alcances de las acciones de protección y de las medidas cautelares y de otra serie de temas más que deberían haber cumplido. Dentro de esto, ¿le corresponde a la Corte Constitucional actuar de oficio o se necesita que exista, que alguien genere la acción o alguien promueva la acción para que la Corte Constitucional funcione? Miren, aquí hay que ser bastante claros, de oficio la Corte no va a poder actuar, pero yo le digo una cosa, recordaremos que cuando pasó este tema de las garantías también concedidas a gente que se encontraba cumpliendo penas privativas de libertad, pues de igual manera se pidió a la Corte Constitucional que haga algo. Ellos decían, sí, es que nosotros respondemos o nosotros nos pronunciamos a través de sentencias. Bueno, pero yo entiendo que tienes en la Corte Constitucional una cantidad enorme de causas represadas y a través de esas causas tú puedes tranquilamente generar reglas subdisprudenciales aplicables a todos los casos. Es decir, no es que no tienes ningún caso en la Corte Constitucional para que puedas pronunciarte de tal manera que tu regla, tu pronunciamiento pueda alcanzar a las garantías que hoy están generando estos problemas y estas contradicciones y estos vacíos a los cuales nos están llevando. Entonces, como le digo, mire, la Corte tiene un sinnúmero de causas represadas de ahí. Pues tome una, utilice a sus salas de selección, pues mire qué puede hacer, qué tipo de jurisprudencia puede emitir, qué tipo de caso nos puede servir para esto. Y bueno, hágalo, pero hágalo, muestre esa voluntad de ejercer las funciones que están en el ordenamiento jurídico. No se le está pidiendo que haga nada irregular. Ahora, en este caso directo, patético que tenemos, la Asamblea dice que tiene razón en el haber destituido a los miembros del Consejo de Participación Ciudadana. Los miembros del Consejo de Participación Ciudadana dicen que el proceso fue espurio, que fue incompleto, que etcétera, etcétera, etcétera. Plantean una acción, pero ellos plantearon una acción de protección o un simple pedido de medidas cautelares. Ahí viene la siguiente pregunta, porque habría una sucesión de hechos que no han sido cubiertos. Y estamos en este momento en un punto en el que el uno dice yo tengo la razón y el otro dice yo tengo la razón porque tengo una sentencia. Pero en definitiva no vamos ni para atrás ni para adelante. Estamos en el medio del océano y sin boya de salvación. ¿Qué hacer en este momento? ¿A alguien aparte de la Corte Constitucional puede tomar una acción? ¿Puede hacer algo? Mire, como lo decía, como lo dice, de hecho mi maestro, el doctor Hoyarte, siempre ha dicho lastimosamente la Constitución no te obliga a ser decente. La Constitución no te obliga a tener un poco de decencia. Yo creo que si las autoridades, en este caso, tanto la Asamblea Nacional, porque sí, valga decirlo, es verdad que la Asamblea no omitió, y eso lo hemos señalado ya con bastante insistencia, no ha omitido ningún requisito para la censura y institución de los jueces. Pero claro, tienes una sentencia emitida por un juez que hasta que no haya sido dada de baja dentro del proceso regular, es decir, no haya sido desestimada o no haya sido dejada sin efecto por algún juez superior o por el mismo juez, pues tiene que cumplirse. Entonces, claro, ¿por dónde va la voluntad política? Por un lado, por el hecho de que las autoridades, en este caso, señor Ulloa y compañía, pues tendrían que aceptar con valentía que han sido censurados, que la Asamblea ha ejercido una potestad constitucional y pues los ha mandado a la casa. Y eso es lo que tienen que aprender. Acá la gente no entiende cuándo tiene que irse a la casa y ese es el principal problema. Uno no sabe, ya esto nos deja un tufo medio feo de por qué quieren atornillarse al puesto, ¿no? Y bueno, sucede que otorgada la medida cautelar en favor del señor Ulloa, que es lo primero que hizo, regresó, sesionó ahí entre gallos y medianoche y devolvió la terna del presidente del Consejo de la Judicatura, que había sido remitido por el presidente de la Corte Nacional de Justicia. Entonces, al menos, al menos, ahora ya ni las formas guardamos, al menos las formas guardemos, ¿no? Entonces, como le digo, por un lado, voluntad política de respetar lo que ha hecho la Asamblea y por otro lado, también por parte de la Asamblea, voluntad política de, bueno, de pelear la medida cautelar dentro del proceso. No inobservarla porque, como le digo, eso abunda en la inseguridad política y tampoco es que la Asamblea, pues, tenga una reputación, pues, inmaculada, ¿no? Entonces, yo creo que estamos lastimosamente, como le digo, en una crisis institucional aupada por esta gente que lo único que hace es mirar por sus intereses y por los intereses de los partidos a los que representan, ¿no? Definitivamente. Ha sido muy claro en su exposición, abogado Gómez. Le agradecemos muchísimo por habernos acompañado y que tenga un muy buen día. Gracias, doctor. Siempre un placer. Gracias. Estuvo con nosotros el abogado Aldrin Gómez, constitucionalista y analista político sobre un tema tan candente, ¿cuál es la pugna del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social con la Asamblea Nacional?